El New York Times demanda a OpenAI y a Microsoft por el uso de obras con derecho de autor para entrenar a ChatGPT. El medio dice, ustedes usaron millones de artículos que están allá afuera del Times para entrenar a ChatGPT y eso nos está afectando en las búsquedas y en la forma en la que generamos dinero. La demanda no tiene un monto exacto, pero sabemos que OpenAI vale 80 mil millones de dólares al día de hoy y definitivamente va a ser un monto muy jugoso por daños y prejuicios. En la demanda se demostró que la nueva actualización de ChatGPT, Browse with Bing, reproduce exactamente los resultados de uno de los sitios del Times que se llama Wirecutter que hace reseñas de productos. Estos resultados que agarran el texto exacto de Wirecutter no ponen la liga hacia Wirecutter y así es como el New York Times hace su dinero. Los medios de comunicación se han pasado el último año tratando de entender las implicaciones legales y económicas del uso de sus artículos para estos chatbots, en especial el de OpenAI. The Associated Press y Axel Springer, dos medios, ya hicieron un deal con OpenAI para la licencia de estos artículos y probablemente el New York Times esté buscando lo mismo. Definitivamente estamos ante un cambio en el modelo de negocio de los medios de comunicación como pasó hace unos 15 años. ¿Qué opinan ustedes? ¿Llegarán a un acuerdo o esto va a explotar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Llegarán a un acuerdo o esto va a explotar?